¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Soy ElectroSven y estamos en un capítulo un poco especial. Como a mí me va mucho lo de reciclar, he estado como media hora preparando esta habitación. Aunque no lo parezca, están todos los cadáveres que he encontrado en este nivel. Hay más de 10 cadáveres, habrán como 12 o 13. Todas las torretas, todos los restos de los operadores, maletas, cajas, todos los trastos imaginables y por imaginar están ahí. Aunque creo que hay cosas que han desaparecido. Bueno, hay cosas también por detrás, por todas partes. ¿Y sabéis qué vamos a hacer? Primero guardar porque ya sabéis qué pasa. He muerto un par de veces metiendo cosas y que se me han caído encima. Pero vamos a utilizar granadas recicladoras. Sí, es bastante turbio todo esto. Y además de eso, estamos en el mismo sitio que lo dejamos en el capítulo anterior. Pero este va a ser un capítulo B. Y vamos a ver varios extras que he encontrado, ¿vale? Porque he analizado todas las plantas, sobre todo para esta chorrada, que me hacía gracia. Y he visto varias cosas. ¿Yo no tengo 8 cargas recicladoras? ¡Guau! Pensaba que tenía más. Creo que la he cagado porque tenía más. Pero he estado haciendo pruebas con las cargas recicladoras, tenía 12. Para ver qué da cada cosa. Y creo que la he cagado. Pero me da un poquito igual. Vamos a ponerla por ahí. Y ala. Oye, esto es muy poquito, ¿eh? Para todo lo que había o no. Bueno, no, no. No está tan mal, ¿no? Bueno, bueno. Material. Bueno, 6 y pico de cada cosa no está nada mal, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, ha cogido solo lo de en medio. Lo demás para aquí ya no. Pero bueno, da igual. Me vale por la gracia. A ver, un momento. Quita. Y. Vale, sí, de material orgánico debemos haber pillado bastante. Mineral, no sé si... Y sintético o algo también había. Lo que no hay nada es de exótico. ¿Sabéis lo que da material exótico? Los malditos miméticos. Pero no se pueden coger y arrastrar sus malditos cadáveres. Cabrones. Qué espabilados que han sido. Vale. Bueno, primero vamos a reciclar lo que llevo para hacer espacio. Y vamos a acabar de ver... Tengo 27 de esta mierda. Oh, da material. Estamos zumbados. Y coño, ya te intento dividir. Ah, vale, que lo tengo que arrastrar. Joder, es un poco raro los controles. Palollo, ¿qué vas? Uh, tengo 3. Palollo. Palollo. Y... 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 Creo que ya está, ¿no? Esto también da... A ver, los de reciclaje que dan... Nada. O sea, está bien eso. Pero estas de ondas nulas... Carga PEM, tío. Tengo 17. Vamos a meter 7 porque total... Es que tantos no quiero llevar. Luego están los botiquines. Nada más da... La materia... Eh, ah, bueno, los neuromos nada. Los señores para Tiffon también dan... Estos dan... Este da bastante carga... Bueno, bastante... Exótica. No extraña. Este da menos porque cuenta todos, ¿eh? Esto no es por unidad, sino los 4 que hay, estaceados. Así que, bueno, de momento con esto me vale. Recicla... Recicla... Perfecto, 8,82. Nos da para hacernos... 3 más, creo. Tiriti... Tiriti... Vale. Pues... Si me da para hacerme 3. Eh... He gastado 3. Por cierto, así recupero. He gastado 3 porque me he puesto esta. Este perk. Movilidad 1. Aumenta la velocidad de movimiento global. Corre, desplazate sigilosamente. Y trepa y sprint hasta un 25% más rápido. ¿Por qué? Porque ha arrastrado cadáveres desde a tomar por culo. Y cuando arrastras un cadáver vas agachado. Y se nota mucho la diferencia. Este 25% se ha notado. Por algún motivo el juego va un poco mal. Creo que se le ha ido un poco la olla. Y da como algún pequeño mini tirón que nunca lo da. Debe ser con las perradas que le he hecho de meter ahí a tope de cadáveres. Y cosas stackeadas que iban bailando. Luego se ha empezado esta habilidad. A estabilizar. Pero he estado un rato ahí todo bailando. Que dices... Ok. Ay. Vale. Pues ya hemos recuperado los neuromods invertidos. Así que por mí... Joder, es que he balagueado. Por mí ha sido un total... Ahí va. Un total éxito. He reciclado la que tenía en el 1. Como no son mejorables ni las miro las... Las cosas esas. Vale. Y aquí estamos en uno de... En un programa de los de B. Joder, tío. Es que lag. Este rarillo... Me pone nerviosete. No lag, sino... Esos mini parones, ¿sabes? Como... Que no va bien. Vamos a leer esto. Que no lo limos la última vez. Y poco más hay, eh. El Horizonte Neurológico 1. Primer extracto de la historia de Brandy. Estudios de casos de donantes y receptores de neuromods. El proceso no duele en absoluto. Brandy Grace habla con felicidad y entusiasmo. Tiene la sonrisa radiante y le brillan los ojos. No hay señal de la... Paraplexis. Que devora sus terminaciones nerviosas. ¿What? Las medallas olímpicas descansan en su vitrina de cristal. Frente a ella, como si del público se tratara... Todavía conservaba mi amor por el patinaje. Pero sentía que la habilidad estaba... Atrapada en mi cabeza. Los mods. Se corrige. Los neuromods me permitieron compartir esa habilidad con otras personas. Un don. Ah, estos son donantes. Por lo que veo, ¿no? Pero cuando donan su habilidad... Ah, claro. No, no. Como no les quitan el neuromod, no pierden la memoria. Vale. Uff. Me está poniendo malo estos varones de... Uff. Me poniste rico eso, eh. Y además es como si estuviese el bloom activo. Yo no he tocado nada. Avanzado. ¿Dónde están las opciones de bloom y toda esa mierda? Aquí no. Igual está fuera antes de cargar. O sea, en game muchas veces hay opciones que no aparecen porque no se pueden cambiar. Bueno, otra cosa. Al principio del nivel este... O sea, cuando entramos por la puerta... Eh... Había un cadáver que la revisé. Que por cierto también la hemos desintegrado. Y ese cadáver... Tenía en el suelo una nota que no vi en ese momento. Eh... Que era este. Eh... Divya. Intento entrar en el despacho de Grace para sabotear la puerta de fabricación. Tengo su tarjeta de acceso, pero él no responde. Por eso ella tenía su tarjeta de acceso. Si no tienes noticias mías, hay otra salida. Un pasillo que se encuentra detrás de un panel de los laboratorios superiores. Te llevará a los camarotes de los voluntarios. Deberías poder escapar de allí. También me las arreglé para averiguar el código de acceso y la contraseña del... Del puesto de seguridad que hay cerca de la entrada. Vale, y aquí nos dan contraseñas y tal, pero... Ya lo hicimos todo. A base de encontrar o de hackear y... Etcétera. Y hablando de eso, bueno, vamos por partes. Que ahora hay algún que otro... Coño, tú esto no lo vi. Ah, es de broma, si ya lo tengo. ¿Cómo que no entré aquí, loco? Bueno, iría rápido. No, 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 no. Pero no creo que te haya huido. Dios no presta atención a esta estación, eso seguro. ¿Por qué me dice que le...? Alex, conseguí resolverlo. Solo que demasiado tarde. Graves, sigues en fabricación. Las moléculas receptoras, los neurotransmisores exóticos... Nosotros no los sintetizamos. Y no tenemos una fuente terrestre. Graves, no hagas nada drástico. Ya me conoces. Siempre tengo un plan de contingencia. Hemos estado metiéndonoslo en la cabeza. Todo viene de ellos. Pero tú, tú nunca... Voy a enviar a alguien para que te ayude. Necesito sacarme esto ahora. Oh, Dios, pero... Los neuromods todavía se pueden fabricar. Graves, no toques las licencias de neuromods. Aquí fue cuando hizo que ya no se pudiesen fabricar más neuromods. Vale. ¿Alguna vez pillas una mierda de estas de...? Bueno, un registro de voz de estos. Y hay dos. O es que quizá cogí alguno y no me saltó lo de escucharlo. Lo que sea. Bueno, el caso. Vamos a grabar. Encontré que aquí habían cosas. Vi brillar cosas. ¿Ves? Ahí hay un neuromod. Y no encontré cómo se entraba. Pero como aquí había un agujero que tenía cajas encima y las aparte... Coño, tío, ¿dónde estás metido? Guau, ¿lo veis? Que las bajas de rendimiento se le ha ido a la olla al juego muy fuerte. Ah, esta salida. Bueno, como este capítulo va a ser muy corto. Solo estos secretillos que he encontrado. Pues imagino que te puedes colar por aquí, ¿no? Sí. Antes de nada, investiguemos. Hay más cositas, ¿eh? ¿What? ¿Lo habéis visto que no aparece ya? Mierda, que me he quedado sin energía. O yo no he sido capaz de verlo... O eso no aparecía en el radar de mi metido. ¡Uhú! Un neuromod. No sé por qué ha guardado automáticamente. Eh, habían tres de estos, ¿verdad? ¿O no? Ok. Una la he mandado a volar, supongo. Bueno, eh... Oye, ¿cómo voy a salir de aquí? ¡Ey! Cargas recicladoras. Puta madre. Vale, una pregunta. Muy loca. Si tú entras aquí... Por el agujero que he entrado yo... ¿Y no tienes vigor 2? ¿Y encima coges el neuromod y te autoguarda? ¿Estás en la mierda? ¿O me equivoco? Tiene toda la pintaza, ¿verdad? Bueno. ¿En qué me he enganchado? Ah, vale. Otra carga recicladora, nano. Esta sí que me gusta. Joder. ¿No te dejas empujarla? Se le va a la olla. Cuando coges los objetos en un combo, se le va. Se le va. Esto está diseñado, creo que, para entrar por aquí, ¿eh? Por donde estoy intentando salir. Madre mía. No es que lo suelte. Es que, como está a otra altura, pues se le va la olla. A ver si desde aquí puedo salir ya. Es que está enganchada, tío. Qué mal. Estas cositas del juego a veces. Bueno. El caso. Vale, ya tenemos un secretillo por ahí. Madre mía. Madre mía. Pero, ¿por qué se ha activado? Un momento. Vale, a ver si va bien o qué. ¡No! Y dos cuarenta y cuatro. Me falta un pelín. Vale, pues por ahí un secreto nuevo que descubrí por los lones. Joder. Que va fatal, tío. Siguiente. Ya lo siento, que se vea trambólicamente. No es que se vea mal, es que pega bajones. Luego, bueno, buscando por ahí, dando vueltas. Cogiendo un cadáver que había por fuera. Y una cosa que me llamó la atención. Ah, por cierto. Ahí arriba. Que, por cierto, hay un cristal. Eh, había un cadáver que os dije. Qué raro que por aquí no haya ningún cadáver. Pues ahí sí que había un cadáver. Pero lo hemos reciclado. Como buenos samaritanos. Y después esto se podía abrir. O sea, se podía abrir. Se podía hackear. Ya tengo hacking 2 y era con hacker 2. Aunque seguramente el código que encontré por ahí era para abrir esto. El correo dice... Ayuda, por favor. Estamos encerrados aquí. Grave ha saboteado los cierres y no hay forma de salir de fabricación. Estoy con Snow y Divya. En la oficina de investigación de arriba. La luz de Grave está encendida y puede... Y puedo ver que está haciendo cosas en su despacho. Pero no responde. Joder, siempre le doy a este botón. Vale. Como habéis visto había desbloqueado una puerta. Desde ese terminal. Y la puerta que se desbloquea es el acceso. Es esa puerta de ahí. Vale. Pero cuando traje un cadáver que había ahí. Al llegar aquí y ver estas marcas me llamaron la atención. Y vi que aquí había un panel. Esto está cerrado. No he entrado. Lo he dejado así para investigarlo. Con vosotros. Vale. Quería coger las mierdas que había en el suelo. Pero cuando le das rápido dos veces. Coges y lanzas. Y he cogido el maldito... Mira. Prey ha petado. Prey dejó de funcionar. Decía yo que estaba yendo muy raro. Pues ya lo siento. Vale. Volvemos a estar aquí. Ha petado el juego. Pero petado totalmente. He tenido que volver a hacer... Todo desde el principio del vídeo. Un poco antes. Porque por algún motivo. Todas las archivos de safe. Se han quedado corruptos. El juego cuando cargaba. Ponía fallo. Y petaba el juego. Del todo. Mierda es esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué me sirve venir hasta aquí? ¿Por qué? Pero si la contraseña de esto la conseguías por aquí encima. Creo. Bueno, pues... Este secreto no sirve para nada. Aquí... Y dale con esta mierda. Vale. Aquí... Ah, vale. Sí, aquí ya estuvimos. Es que ahora me he quedado todo descolocado, tú. Vaya coñazo, tú. Y me quedaban algunos cuerpos por arrastrar para reciclarlos a todos. Creo que por algún motivo. Y de meter tanta gente en el mismo sitio. Lo que sea. Se le ha ido la olla. Lo bueno es lo que hay. Bueno, lo que os comentaba. Desbloqueé esto. Y ahora podremos entrar en el skill recording room. Hay dos... Oh, no. Hay dos cadáveres. Voy a guardar. Aunque no me fío un pelo. Ya hemos visto que los mimics avanzados... No los detecta el casco. Supongo que ahora falta un chip. Especial. Bueno, pues parece que no hay ningún mimic. Que yo pueda localizar. Señalo para Tiffon. Muy bien. Un guante de béisbol. Muy bien. Ahora desbloqueamos eso. Wow. Teníais cosas muy útiles en vuestro poder. ¿Puedo tocarlo? Siempre suena a la misma. Él se va a tocar el piano. Pam, pam, pam. Vaya. No suena. A ver si hay algún logro por tocarlo. Pero no. Vale. Pues no hay nada más que ese terminal, ¿no? Con todo lo que me ha costado llegar hasta aquí... Muy útil tiene que ser el terminal. Me encanta porque siempre que los incidentes van al revés. ¿Por qué? Bueno. Vamos a hackear eso. A no ser que tengamos el código. Que no es el caso. Vale. Vamos a grabar. He descubierto algo muy interesante. Y es que no te pueden matar de chispazos al hackear. Y aquí vamos a morir muy fuerte, ya veréis. Pues igual, ¿no? No, que lo hablo aquí sin querer. ¡No! Uf, casi. Vale. ¿En serio? ¿Todo esto para un correo? Otra vez. Genial. Otro ejercicio de descontaminación. ¿Qué crees que habrán encontrado? ¿En serio, tío? Me estás vacilando, ¿no? ¿Me haces hackear esto? No lo entiendo muy bien. ¿Cuál es la magia de entrar en este cuarto? Bueno, encontrar dos cadáveres, claro. Si quieres encontrar todos los cuerpos, pues... ¿Sí? Aquí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué itar! ¡Qué nivel! Pues yo que sé, loco. Os voy a reciclar. No sé qué hacer con vosotros. Vaya desilusión de mierda. ¡Hala! Topa adentro. Vamos a hacer la fiesta ahí dentro. Total. Si no, no me sirve nada haber llegado hasta aquí. Ey, se podía romper. Primera noticia. Pues también se podía entrar aquí haciéndote pequeñete. No hay nada más útil, ¿verdad? Me encantan los altavoces estos porque van con batería. Replicador. Ha entrado. Que es lo importante. Ojalá pudiese levantar el piano. Pero no. Mi sueño a la mierda. Vale, pues yo creo que ya. Que no hay mucho más que meter. Bueno, una silla, va. Que no es de material de minería. Igual es que me estoy dejando algo. Ahora miraré bien por arriba. Pero creo que no. Pero me quiero cobrar el precio de haber llegado hasta aquí. Vale. Pues ya está todo lo... Ey, uno de estos de los negros más. Guay. Sí, ¿no? Ya está. Bueno, ahí hay más mierda, pero... Bueno, me voy a coger esta última por haber venido hasta aquí. Ya. Que total. Y, 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 y... Carga recicladora. Adentro. Pero que ha sido esa mierda, loco. No se ha reciclado nada. No se ha reciclado nada. Ni puta idea de lo que ha pasado, ¿eh? Algo me ha dado material exótico, lo cual me... Me congratula. Eh... Pero... Vaya pedazo de porquería. No entiendo por qué esa carga no le ha dado a nada. Vale. Pues... A no ser que haya algo por ahí arriba. Que no pinta demasiado. Estar aquí solo sirve para encontrar los cadáveres. ¿Qué puede ser? Eh, me venía arriba todo. Eh. ¿Quieres? Eh. No. Ok. Pues... Pues nada. Creo que ya salía desde abajo. Quería ver si ahí había algo. Y no. Pues vaya pedazo de trozo de cacho de mierda de habitación en Mini Atlantis. Eh... Pues lo vamos a dejar por aquí. Estoy bastante cabradete con que el juego haya... Fetado. Y se hayan... Corrompido como... ¿Cómo que se rompe? Si está en otro lado y lo he intentado y no se rompía. Bueno. Eh... Y se han corrupto como... Como 5 o 6. Los últimos 5 o 6 guardados. Tanto los automáticos. Como los guardados rápidos. Así que nada gente. Lo dejamos por aquí. Nos vemos en el próximo capítulo. Aunque bueno. En el próximo capítulo ya iremos directamente a... A la zona donde tenemos que estar. Vaya. Así que nos vemos por allí. Hasta luego. A la zona donde tenemos que estar... A la zona donde tenemos que estar...